con lo otro otra cosa también donde es más un paréntesis aquí donde es que se pega maní cruz donde es que se pega maní cruz hasta yo que los maní cruz todo más el auge por su canción pero se pegó fue por tiktok porque ahora tú saco una canción ya sea repite una cosa tres veces y en tiktok hace un baile y se pega por eso se puede estar lo bueno no me interesa lo que me interesa a esa niña que habla tan lindo me interesa ahí comenzando piropas y sigan llamando 809 725 0505 ese muchacho maní cruz no sé quién es el jefe o el man y ese pero en toda esta y nunca para mí no suena o tú dime una canción de maní cruz vamos aquí no aquí ya vemos el 6 aquí vemos nueve personas una se la sabe yo no me sé una canción cantame una manicuró no hay una manicurita tiene el maní cruz te pinto y allá pero como como llama y usted y usted y usted vía lo de esa una canción de maní cruz y usted entonces se lo buenas que dice ese trío estamos bien estamos bien gracias a usted excelente quizás es como tú dices quizás ustedes no lo conocen porque ustedes están metidos en la cuestión del reggaetón pero si tienen que jugar un poquito más a ver quiénes son estos cantantes no entiendes a la joven milica pero es una gloria nacional perdón es una gloria nacional a la hora de hacer un comentario tienen que escravar un poquito más para que la gente entiende y completa quiénes son estas personas gracias sí así es así es pero no no nosotros yo está bien que se paga se paga de urbano pero cuando yo le digo algo sobre un merenguero porque yo sé de música o sea de los artistas y nosotros vemos que a maní cruz lo meten forzosamente en todos los lados como popi él no ha tenido pegada nacional aquí vamos a ser más claro maní cruz no ha tenido no ha tenido pegada nacional es un merenguero de los popi de los ricos que lo meten a la fuerza a la mala eso no se puede encontrar no es que yo no sé de música no es que yo tengo cultura general no me ven a decir eso a mí que maní cruz ocupa demasiados lugares a nivel a nivel de cuando hacen algo en la capital y dejan gente afuera que hace verdadero merengue o que se pegan a nivel o que se pegan y no maní cruz son normas porque a su esposa lamentablemente le dio el COVID que está recuperada que está recuperada gracias a Dios pero no me diga usted a mí eso no me lo voy a tragar yo que maní cruz vea un muñeco Dios lo bendiga es bonito así pero ese muchacho lo meten en todos lados tiene buen manejo y buenos cuartos no no tiene buenos amigos ahí en la mañana ok yo le doy gracias al señor claro no se ha pegado no se ha pegado para para el detalle que si donde el marcio es cierto con los soberanos yo no sé lo que a mí eso es un alucinio de claro no es yo no lo conozco aquí ya vemos tres dos como si aquí vemos nueve y lo conocen dos no vale lo que yo quiero que me oye lo que yo entiendo es lo que yo entiendo a mi pensar que se debe tomar en cuenta lo que verdad suena en esos premios omega tablo previo si pero nada más fue una participación como bien corta entonces que hay mucho talento que se excluyen porque son libros viejos a veces que están en acrobate seleccionando ese premio era para a nivel de redes la producción a nivel de redes con lo que está matando ven fulano ven tú alahazá se quedó no lo nominaron señores alahazá manicruz a esa comparación de alahazá y manicruz se haya preguntado a la calle vamos 809-725 a quien usted conoce más alahazá alahazá o manicruz 809-725-0505 a quien usted conoce más manicruz señores pero hay un tema hay un tema de alahazá que está matando que eso de eso está matando el tema nuevo de alahazá rico 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 millonario tengo todo y y y y yo tú no lo sabía no 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 pero no sabía que era alahazá hola buenas buenas están en esto nuestro hermano julio césar adelante bendiciones de dios para usted y esa joven y el otro joven que se sienten bien en su programa amén es una obra de dios que dios ha permitido que usted tenga dos figuras y principalmente usted tan importante que usted tiene como la joven camila y el otro joven y por otro lado tú sabes que aquí aquí le dan publicidad a la gente que tenga el cabellito bueno principalmente como mani cruz mani cruz no ha sonado oye mani cruz no ha sonado ni el pico de la costorra porque tiene el cabellito bueno el buen bocio el hijo de papi y mami como los popis como dicen que pasa mani cruz ha sonado mucho contra el COVID y como y como un niño desde el que tuvo una niña incapacitada ahí se ha sonado mucho pero mira ese mismo que tú me sonaste a la joven le da 100 patamani cruz se ha pegado en todos los momentos bendiciones yo para ustedes les tengo sorpresa a ustedes cuídense mucho y voy pronto para allá gracias gracias hermano bendiciones para toda su familia y la realidad entonces la jazak no fue nominado nada nada más le hice un cameo y fue como un supuesto chiste porque ahí lo picó una ave y pago así es una canción más nada oye lo hay oye lo hay oye lo hay oye lo hay que a mi me tienen rico rico hello buenas buenas hello 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 si muchas bendiciones excelente programa excelente programa amén amén hermano igual para usted lo felicito lo felicito ven y garcía de este lado este yo analizando que sinceramente esa cita yo no lo conozco no hasta si y usted sabe de eso henry si 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 yo sé de eso entonces yo lo veo y me sorprendo entonces como alajasano está imán y cruz claro 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 es así es así ahí hubo algo hubo algo excelente programa sigan para adelante que está está súper gracias 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 esta henry garcía un amigo nuestro bendiciones siempre aportando a la sociedad vamos a una pausa y retornamos en breve con los sosobrosos